Bueno, vámonos Sonaron los frenazos Así decían anoche Yo sí La pregunta, la pregunta Púrate que está el yutón allá abajo Creo que vas a rodar Tú Llego a transporte Mira, están sacando tareas porque tienen los zapatos buenos Exacto Y a mí también tiene los zapatos buenos ¿Y qué pasa? A mí también tiene los zapatos buenos Saca Saca aquí el impermeable 20, anda ¿De qué? Conocer al teléfono ¿Dónde está? En el bolso Mi tía está abusando como que mucho Sí, sí, sí Reparte Ya, cierra, cierra, cierra No, pero no se te queda acá No, pero no se te queda acá Gracias, porque sale el video No, 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 en el cuchillo de ¡Gracias!